Hola de nuevo a todos mis queridos 3 simpaticos sean bienvenidos a un nuevo digamos aquí en mi canal En este caso nos encontramos nuevamente aquí en mi carrera de Street Racer Con mi Camaro SS Sebastián Sensacional Me acabo de salir un poco de la pista Vaya fail pero esto se arregla muy fácil Si Primero me salgo de la pista Y si no me quedo contento con eso pues me he hecho contra un árbol claro que si Ah genial No que hago Ah ok me he hecho con un polvo y el polvo se cae perfecto Genial Hoy último a ver si puedo remontar esto Hola de nuevo a todos mis queridos simpaticos scripturales Sean bienvenidos a un nuevo video más aquí en mi canal En esta ocasión nos encontramos nuevamente en un medio más de GTA 5 9 Quiero decir de The Crew 2 Para PS4 Y es que estamos de nuevo en una nueva carrera de Street Racer con mi Camaro SS Con mi Camaro Sebastián Sensacional Así que vamos a darle caña y a ganar esto Vamos A un lado Mercedes A un lado Ferrari Porque un Sebastián Sensacional les acaba de adelantar Con que te quieres poner duro eh Mercedes Yo también me puedo poner duro eh Uy Vamos Toma Eso es Que todos vean lo que vales Si Todos van a saber El valor que tengo yo Y justamente así chocándoles A los modos GTA 5 9 Vamos Uy casi me choco ahí Ay 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 que veo el control eso es vamos Masturbazo eso es Masturbazo eso es Vamos Y por el bosque eso es vamos A mi ya me gustaría correr por el bosque en una noche allí por la vía real No por el bosque sino por una carretera que va a cerrar el bosque Eso si Hay que cuidar la naturaleza Vamos También hay que cuidar los árboles porque los árboles nos dan el aire Que respiramos todos Dos Y eso me pasa por la Pues Temas que no Que no son de la carrera pero igual A mi Me da la gana Conversar con estos temas Con ustedes Genial Me salté un punto Este punto me salté Me adelantaron casi todos Rayos Vamos Solo por tratarme un punto de control ¿En serio? Ok Vengan para acá Vamos Ya aquí Vamos Baja eso es Vamos Yo se que tu puedes Vamos Noo Mierda Sigue con el borde de la carretera Dale caña O acostúmbrate a tragarte el humo de los demás Nooo Claro que no No voy a tragarme el humo de los demás Ellos van a tragarse mi humo Vamos 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 Mierda Ah Rayos Vamos Cuida con los cordes Eso es Mierda Tírate Vamos Vamos Maldita sea Pero cuantas curvas hay aquí Yo quiero una recta para alcanzarlos A todos esos Uy 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 Vamos que yo veo a todos Vamos 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 Y ya los alcanzo a ver Vamos Eso es Ya los veo Un lado Cuidado vamos Eso es Adelantando posiciones Por aquí Por acá Al lado quítense Todo el mundo va a saber cuánto valgo yo Y valgo mucho vamos A un lado Vamos Quítate Mercedes quítate Si no te quitas te quitaré yo Y de nuevo en el primer lugar Perfecto Mercedes Relájate Porque yo no me voy a relajar Ah Calma Ferrari Cálmate Vamos Turbaso Uy 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 casi me la pego Oh se viene una gran bajada aquí Mierda mierda Cuidado con estas bajadas Estas salas bien y bien cerradas Vamos Eso es No Cuidado con cuidado Vaya pillo el Mercedes No No Vamos Final épico Y primer lugar con un final épico Ahí está Veanlo Primer lugar Y bueno Hasta aquí va a llegar el video Espero que les haya gustado un montón Dejen ahí un sub beso de me gusta por este final epicardo También pueden dejar un comentario positivo Y pueden activar la campanita para que no aparezca en ninguno de mis próximos videos que vaya subiendo al canal Y si no te has suscrito al canal Te invito a que te suscribas para que sean muchas más Y eso me es iros pues Y nos vamos Si no estás en la lista No eres uno de los 10 mejores pilotos de por aquí Es decir Si no estás en ella Eres un don nadie para mí Y yo no hablo con don nadie ¿Queda claro? Paso de ti Ya te he prestado suficiente atención Y como les decía Nos vemos en la siguiente Los quiero muchos Y son los mejores Cuídense Hasta la próxima Adiós Los quiero son los mejores Y cuídense Adiós